El plan está basado en los lineamientos que establece el comando de la Policía Nacional. Nosotros simplemente ejecutamos todas las directivas que emanan de la superioridad. En este caso, incrementar el patrullaje, los operativos policiales y darle bastante importancia a los trabajos con las juntas vecinales, que es una fortaleza que tiene la Policía en la Policía Nacional. En esos pocos días que tiene Mayor del cargo de esta Policía Nacional, ¿qué ha podido hacer? ¿Un análisis que haya hecho de la situación? ¿Juricio? Con el apoyo del jefe de región, el coronel, estamos ejecutando los operativos, el patrullaje permanente. Usted va a tener bastante diálogo con las juntas vecinales, con los dirigentes... Claro, como le decía, ese es un trabajo que veo que tenemos que darle bastante importancia a las juntas vecinales. Nosotros somos los ojos que oídos, somos los principales informantes de la problemática delincuencial que existe en la zona. ¿Qué problemas se ha detectado mayor en este... aquí en lo que es... al tiempo que está en el que no lo haría? ¿Qué problemas juntas? Se los fines de semana el consumo de licor y el consumo de licor, pues, no conlleva a cometer un acero de retos ilícitos, ¿no? Ese es un problema que existe. No solamente acá, en otros lugares también. La delincuencia que también existe, ¿no? Tenemos que reconocer que existe la delincuencia y para eso estamos nosotros para trabajar. ¿Alguna disposición que se haya, digamos, que se haya dado a raíz de su llegada? No, las disposiciones que emanan la delincuencia, ¿no? Las disposiciones que se dan, ustedes lo van a ver, que se lo van a reflejar con el trabajo que está en la calle. ¿Y cuál es el objetivo para fin de año, no? El objetivo nuestro es reducir, reducir la delincuencia y decir que vamos a exterminar sería, por ejemplo, más difícil, ¿no? Pero reducir, en todo caso, la delincuencia y con trabajo de juntas vecinales, con apoyo de ustedes en la prensa, creo que vamos a lograrlo. ¿El personal ya tiene suficiente para su dirección? Nunca, nunca va a ser suficiente. Siempre existe déficit personal, pero tenemos que adecuarse, tenemos que hacer el esfuerzo necesario para trabajar con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Cuál? 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 ¿Cuál?